La taricaya es la especie de quelonio acuático de más amplio consumo y comercialización de la Amazonía, tanto por su valor nutritivo como económico. Se consumen especímenes como unidades, lo que ha conllevado a su gradual disminución poblacional hasta llegar a niveles de casi extinción local en algunos lugares de nuestra Amazonía peruana. En la Amazonía Cusqueña, su distribución estaba registrada desde la confluencia del río Yanatile con el río Vilcanota, al sureste de la localidad de Quitinio, siendo esta una de las zonas donde su población sufrió más presión y donde la extinción local es claramente visible si comparamos a poblaciones muy numerosas al noreste Aguas Abajo, en la confluencia de los ríos Tambo y Urbamba, Ucayali y Marañón, en los departamentos de Ucayali y los Loreto. Como parte de un trabajo colaborativo entre el Pemajal Turbamba, las comunidades nativas, la empresa TGP y la asesoría de ProNaturaleza, el año 2012 se ha dado inicio en las comunidades nativas de Chocoriari, Timpía y Camaná, al proyecto de repoblamiento de taricayas en la cuenca del río Urbamba, para el cual se realizó las siguientes actividades. Sensibilización a comunidades. Es muy importante dar a conocer a la población la importancia del manejo de las taricayas, teniendo en cuenta que son fuente de alimentos, de ingresos económicos y de biodiversidad. Construcción de playas seminaturales. Se construyeron bancos de arena, los mismos que tienen un cerco perimétrico de malla metálica, con la finalidad de proteger a las nidadas del ataque de depredadores. Recolección de los huevos. Se realiza en las zonas de manejo de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, con la colaboración de la Organización de Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Llarina, quienes apoyan en la recolección y donación de nidadas. Reanidación. La reanidación se realizó con el personal técnico de ProNaturaleza, los monitores y la comunidad en su conjunto, participando en la apertura de los nidos y la ubicación de los huevos en las playas seminaturales construidas para tal fin. Eclosión y estabilación. Durante la eclosión es necesario colocar a las crías en bandejas con arena, para dar tiempo que el vitelo cicatrice y evitar enfermedades que conlleven a la muerte de los ejemplares de taricayas. Luego de tres días, se lleva a las pozas de estabilación para la hidratación del caparazón. Liberación. En las comunidades nativas, se realiza la liberación previa a una ceremonia. Las taricayas son liberadas por una persona encargada que será el padrino, de quien se espera sea uno de los veladores y cuidadores de las futuras madres ponedoras. El Pemajal Turbamba, preocupado por la pérdida progresiva de los recursos biológicos y de las taricayas, impulsó la iniciativa de manejar este recurso. Es así que con el apoyo financiero de la empresa TGP y la asistencia técnica de ProNaturaleza, se implementa el proyecto de manejo de taricayas, uniéndose a este reto los pobladores de las comunidades nativas. El Pemajal Turbamba está conformado por 20 monitores, provenientes de nueve comunidades nativas machillengas y un asentamiento rural de colonos localizado en el valle del río Urbamba. Los monitores de las comunidades nativas involucradas en el proyecto son los encargados de la vigilancia con el apoyo de los comités de manejo de taricayas, jugando un rol importante para la sostenibilidad futura del proyecto. Participación de la comunidad. Las comunidades se organizaron en comités de manejo de taricayas para dar sostenibilidad al proyecto y seguir con esta experiencia en el futuro, con la seguridad de que es una posibilidad de desarrollo para su pueblo. Los pobladores de las comunidades participan en las siguientes actividades del proyecto. Construcción de las playas seminaturales. Traslado de arena. Recolección de los huevos de taricayas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Reanidación de los huevos recolectados. Eclosión y estabilación de las crías de taricayas. Liberación de las crías de taricayas en los ríos y estanques comunales. Seguimiento y monitoreo de las taricayas liberadas. En los siguientes años, se espera que esta experiencia, que se inició como reto, se logre replicar en otras comunidades, logrando el repoblamiento y manejo de las taricayas, aportando alimento y beneficios económicos, sociales y ambientales a los pobladores del río Urbamba y afluentes. Si bien se inició el proyecto con tres comunidades, se espera lograr la incorporación de otras comunidades aledañas. Para determinar y asegurar la sostenibilidad, se realizan talleres de capacitación en manejo de quelonios acuáticos y de sensibilización en el uso de los recursos hidrobiológicos a los monitores y población en su conjunto. Esta actividad de capacitación juega un rol importante en el futuro del proyecto, brindando cimientos para lograr la sostenibilidad del mismo. ¡Gracias!